hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy señores y señores vamos a volver a hablar de lo que luis almagro está exigiendo y que yo creo que también venezuela exige sobre todo después de lo que ocurrió en ecuador con el candidato presidencial fernando villavicencio y que nosotros en venezuela tenemos razones para creer de que el régimen de nicolás maduro podría imitar esto que ocurrió en ecuador en venezuela contra la persona de maría corina machado luis almagro secretario general de la organización de estados americanos exigió garantías para la seguridad de la precandidata presidencial venezolana maría corina machado favorita a ganar los comicios internos de la oposición por amplia ventaja de estos saldrá el candidato unitario que se enfrentaría al chavismo en las presidenciales que deberían efectuarse en el año 2024 exigimos garantías para la seguridad de maría corina machado y para su comando electoral es absolutamente necesario que cesen las amenazas y agresiones el país necesita elecciones transparentes y sin proscriptos es decir sin inhabilitados señaló luis almagro en su cuenta de twitter esto luego de que el comando de machado emitiera una alerta internacional por amenazas por hostigamiento en su contra por parte de grupos dirigidos por gente del partido del gobierno del partido socialista unido de venezuela alertamos a la comunidad internacional de las nuevas amenazas y hostigamientos por miembros del régimen de nicolás maduro en contra y hacia maría corina machado quien representa según distintos distintos estudios de opinión y publicaciones periodísticas la principal preferencia de todos los venezolanos para el cambio político y pacífico en venezuela para el año 2024 así señala la alerta que fue lanzada por el comando de campaña de la candidata y menciona varios episodios de agresiones de declaraciones intimidatorias de amenazas contra la precandidata presidencial quien se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos por decisión de la contraloría del pasado 30 de junio el pasado 4 de agosto mientras todos los candidatos de la oposición suscribían un compromiso de reconocer los resultados de las elecciones primarias y un programa mínimo de gobierno el comandante general de la guardia nacional elio ramón estrada un jalabolas calificó de estafa política los para los electores de la oposición venezolana con el lanzamiento de falsos candidatos presidenciales que se encuentran inhabilitados imponiendo la normalización de la violencia para desestabilizar el país decía este jalabolas esta grave aseveración la hizo en un acto con miles de oficiales armado de la guardia nacional y representan una amenaza abierta y directa contra la persona de maría corina machado señala el comunicado de alerta también añade que la amenaza del comandante general de la guardia nacional burri variana se asoma a las instrucciones dadas en la misma semana por el segundo del chavismo diosdado cabello rondón el mión del furrial a las mujeres del partido socialista unido de venezuela durante un acto público en el estado portuguesa de encarar a machado en sus actos de campaña en el país además recuerda la amenaza que hizo el gobernador de trujillo gerardo márquez otro misógino quien haciendo uso del lenguaje soes ordenó caerle a coñazos perdón en la palabra pero así lo dijo el gobernador a machado si se atreve a presentarse a hacer algún acto de campaña en esa entidad andina queremos alertar que la integridad física de maría corina machado está en riesgo estas tres graves amenazas en menos de una semana se suman a múltiples agresiones que ya ha sufrido maría corina machado desde la campaña desde que empezó la campaña de las primarias el régimen de nicolás maduro continúa asediando de manera sistemática a la candidata y a su equipo con la intención de impedir la participación de millones de venezolanos dentro y fuera del país en el evento cívico y pacífico del 22 de octubre queda claro que el régimen busca generar actos de violencia para asociarlos con los eventos del comando de machado y atribuirle el caos y la desestabilización reinantes indica el alerta hace un llamado a la comunidad democrática internacional para que actúe en función de poder garantizar la seguridad de maría corina machado de su equipo y de sus aliados así como la de todos los candidatos que están participando en las elecciones primarias consideramos relevante recordar que múltiples funcionarios del régimen de nicolás maduro están bajo investigación de la corte penal internacional por ordenar y ejecutar crímenes de lesa humanidad maría corina machado continuará recorriendo el país para avanzar en la construcción de una formidable plataforma ciudadana que cada día crece y genera más confianza como lo ha expresado la líder de las fuerzas democráticas la lucha es hasta el final así finaliza la alerta realizada por su equipo técnico ahora bien luis almagro tiene claro la necesidad que hay de proteger a maría corina nosotros hacemos un llamado a todos los que rodean a maría corina a no dejarla sola a no permitir que fanáticos lleguen a agredirla ni física ni psicológica ni emocionalmente porque porque de que hay jalabolas del régimen los hay de que hay gente que son capaces de vender hasta la madre misma por una caja de clap lo hemos visto porque no es otra cosa no crean que llegó a la que llegó y le jaló las creñas a maría corina vamos a citar un ejemplo a de una vela van a ser ministra no pobre bolsas pobre bolsa porque le dan las cajas a la caja de clava ahorita y el día que esa persona abra los ojos si es que algún día los abre y díganos ya no quiero ir a marchar hasta ahí llegó la fidelidad del régimen recuerden que mal paga el diablo a quien bien le sirve y ese es algo que tienen que aprender ustedes el régimen es así actúa así y si ustedes caen en dejarse mover por estos líderes chimbos que lo mueven a ustedes por una por un pote de sardina de cartón o de atún de cartón o arroz plástico y son capaces de moverlos para que ustedes sean capaces de ir a la cárcel porque después a ustedes le toman una foto le graban un vídeo tengan la seguridad que si eso llega a la corte penal internacional el régimen preferirá llevarlo a usted preso o presa antes de ellos decir que ellos apoyaron a uparon esto así ellos mismos le hayan dado la bolsita clave como gratitud por haber defendido su revolución del siglo 21 pilas con eso no caigan en eso mi gente hermosa no permitamos que se repita la historia de ecuador en venezuela llamar a corina y a su equipo por favor cuídense cuídense no cometan los errores que cometió fernando villavicencio cuando algo no encaje cuando ustedes vean que algo se sale del contexto de seguridad es preferible cancelar recuerde que esos errores lo cometieron en el pasado presidentes de colombia que fueron eliminados por el señor de medellín entre otros cuando algo se sale del contexto como ustedes ven el gático de matrix y aparece el gato la repetición del gato eso significa que algo está fuera del círculo estén pendientes pilas bueno para que me entiendan mejor de eso lo vamos a hablar más adelante en otro tema sobre fernando villavicencio para que estén en la jugada me despido un abrazo rompe costillas no olviden visitar autodidactamillonarios.com y también te invito a formar parte del grupo de maría corina si quieres formar parte de este movimiento en pro de defensa de maría corina machado de facebook lo tenemos allí en la descripción el enlace y también tenemos el de la fanpage de facebook por si quieres formar parte de mi fanpage de facebook allí están los enlaces en la descripción allá los espero en esos dos grupos en mi fanpage y en el grupo de movimiento pro maría corina bendiciones bendiciones